En la Escuela para la Innovación Educativa, Rudix Camacho defendió su tesis y se convirtió en la primera egresada de la carrera Doctorado en Educación. A través de la presentación de su trabajo final, la flamante doctora Camacho compartió sus experiencias y conocimientos en materia de políticas curriculares, prácticas áulicas e institucionales y formación docente en la provincia de Jujuy. Me parece que la relevancia de conocer las cuestiones subjetivas que cruzan cuando las políticas públicas a través de normativas llegan a las instituciones y qué hacen los actores. Los actores son lectores e interpretan las normas y después hacen cosas diferentes en las aulas y pensar que los sujetos de las aulas también son productores de políticas curriculares. Es importante decirles que es una propuesta formativa excelente donde uno puede profundizar áreas de educación o conocerlas si es la primera vez y que realmente es un espacio de contención, de aprendizaje y de solidaridad porque la verdad que se hacen grupos hermosos y uno aprende en grupo, aprende a través de los profesores y de las experiencias, ¿no? Y Santiago, yo soy de Jujuy, siempre ha sido un espacio de mucha calidez, de encuentros video amistad.